¿Qué pasa mis panas? Este fin de semana, ni polla Serbia, ni abrid paso al líder, ni ganamos, ni nada. Hoy si mamamos algo, fue de José Alberto. Victoria del Mirandés 1-0. Vamos con el postpartido. ¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos al vlog postpartido. Repito, Mirandés 1, Sporting de Gijón 0, si no me equivoco, segunda victoria del Mirandés como local. Y bueno, pues el Sporting hoy que realmente todavía estoy esperando a que salgan a competir de tú a tú con el Mirandés. Pero bueno, vamos a hablar muchas cosas del encuentro bajo mi punto de vista. Pero antes de meternos en la movida, ya sabéis que hicimos directo en Twitch. Si queréis que suba aquí los mejores momentos como hicimos esta semana, vamos a pasar de los mil me gusta. A partir de mil me gusta, os lo subo, ¿vale? En cuanto lleguemos a los mil me gusta, tenéis las mejores reacciones jugadas o enfados en este partido. Fueron más bien enfados que reacciones guays. También vengo a deciros que tanto en mi Twitter como en mi Instagram tenéis activo un sorteo de una PlayStation 5, ¿vale? Si queréis participar, pues vais allí, seguid los pasos, está el tuit fijado, tenéis la historia destacada en Twitter e Instagram. Y bueno, pues si queréis participar y conseguir una PlayStation 5, que sepáis que podéis hacerlo allí. Estar sin stock a nivel mundial, o sea, que si no la tienes reservada, igual tardas un par de meses o tres o cuatro o cinco en que puedas acceder a comprarla. Y bueno, pues ahí tienes un sorteo que si quieres, pues puedes probar suerte. Si te toca bien y si no, pues oye, mala suerte. ¿Qué hiciste? Y es lo que hay. Y si eres bueno a FIFA 21 y quieres ser el campeón de tu comunidad, pues oye, escucha, busca por mi canal la Community League, porque básicamente también puedes conseguir PlayStation 5 ahí, así que hermano... Y ahora vamos al tema que tenemos un pospartido triste, un pospartido pues un poco apático, ¿eh? Porque creo que el Sporting hoy, de verdad, nos faltó enganchar ahí un par de marches para ir a nivel de mirandés en cuanto a intensidad. Yo creo que el mirandés hoy no te gana porque sean mejores, sino porque son más intensos. A ver, que podemos hacer el estudio de la forma de presión. Yo creo que el mirandés hoy, la verdad, defendieron como titanes y nos presionaron arriba a lo Kaiser. O sea, nos tapaban la salida de balón de una manera de locos. ¿Qué pasa? Que eso Gallego no lo supo ver porque yo creo, de verdad, de corazón, que con los cambios el equipo se acabó de reventar por todos los lados. Porque quitaste a toda la medular, luego pasaste a Manu a la izquierda, Manu desapareció, que era el único que estaba intentando algo, metiendo pases entre líneas. Solo tuviste la ocasión de yuca, vamos a decir ocasión clara, sin tiros lejanos y lo que me quieras contar. Ellos tuvieron una ocasión, si se puede llamar a gol ocasión, porque un balón al área. Un pago pega y no sé cómo pega y la espalda a Borja, queda y a otro que tira, pega y a Babin y acaba en gol. O sea, Mariño en verdad hizo una parada de una jugada, al principio de la segunda parte creo que fue, y ya está. Y ya está, y ellos hicieron la parada de lo de yuca. Y ya está, para de contar, para de contar porque ya no hubo más. Supieron muy bien tanto medianos a nosotros en la presión como a la hora de defender como titanes. Iban a cada balón como si fuera el último. Yo creo que de verdad, hoy el mirandés no fue mejor equipo futbolísticamente, pero sí que salieron a competir de una manera más intensa. Gallego hoy, con los cambios, creo que descuajeringó todo el equipo. Cuando hizo ese triple cambio ahí, creo que el equipo dijo, a tomar por culo, metes dos delanteros, no llega ni un balón arriba. Pierdes el nexo de conexión, defensa centro campo, centro campo, delanteros. O sea, separaste las tres líneas de tal manera que no hubiese ningún tipo de interconexión entre ellas. Mano a la banda, luego no tiene salida de balón, bueno, 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 bueno. Y el mirandés fueron más listos que otro poco. Supieron tanto presionarnos cuando queríamos sacar el balón, como cuando tenían que defender, pum, apuntalase ahí atrás y ahí no pasaba ni Cristo. ¿Qué es lo que hay? Hoy la realidad es que José Alberto nos lo explicó. Un poquito, un poquito nos lo explicó. Segundo partido que gana en casa, contra nosotros. Hola la mona mí. En cuanto a nombres, pues qué queréis que os diga. Diría que los dos centrales estuvieron bien. Guillermo Rosas, pues estuvo bien. El pobre hombre, tampoco vamos a pedir que sea aquí la hostia. Saúl, como la última jugada que se decidió a subir, lo hizo bien, hicieron una falta de la hostia, pero luego hizo un tiro con la derecha que salió fuera y... Es que no sé, tampoco hizo nada especial, tampoco me echéis la culpa de la derrota a él, ni mucho menos. Pero no lo voy a hacer nada ni bien ni mal ni nada. Pedro Grajera los quitó en la primera tanda de cambios. No es que estuviesen ni haciéndolo bien ni haciéndolo mal, o sea, está bien ahí. Pero es que te digo que hoy el Sporting, yo lo que sobre todo vi fue falta de ir al balón, de ir con cojones, de ser solidario con el compañero, de tener esa confianza en la presión. No sé, me faltó eso, me faltó eso. Manu García intentó meter pases, algunos llegaron, otros no, metieron ni hosties como panes, clavaron ni codazos en el cuello, o sea, lo de Manu, de verdad, tú puedes en tu casa comprar un saco de boxeo o pedirle a Manu que vaya allí y fundirlo a palos. Va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, aquí cada partido a Manu, tío, es que de verdad, lo linchen y supongo que cuanto más vayan viendo que llegue la pieza clave ahí en cuanto a la creación de ataque, más hosties iban a caer. Al más cerdo del equipo lo pondrán ahí, lo coserán a hosties y a otra cosa. Gaspi, tampoco lo voy a hacer nada ni bien ni mal, de verdad, que no intervino mucho, creo que no intervino mucho en cuanto al ataque del Sporting. A Hitor García, pues tampoco, porque sí, que un tiro con la izquierda que salió cerca. ¿Y qué más? ¿Qué más de Hitor García? Cuéntame tú en comentarios, ¿qué más? Y luego Yuca, que la única que tuvo, que fue un balón a la espalda, que acabó tirando, hizo igual una parada al portero, y pegase con todo el mundo y ya está. Es que de verdad, los cambios, metes a Javi Fuego, Nacho Méndez y Álvaro Vázquez. Bueno, Álvaro Vázquez, pues, sacaron una amarilla por protestar. Nacho Méndez, me faltó, pero muchísimo de Nacho Méndez. Y Javi Fuego, pues bueno, Javi Fuego te va a ir para contener cuando vas ganando, pero cuando vas perdiendo y necesites generar en ataque, no sé yo, Javi Fuego, hasta qué punto te va a revolucionar un partido de manera ofensiva. Luego metió a Kubic, que no sé si tocaría tres balones, y ya está. Es que en serio, no estoy ni enfadado. Bueno, a ver, entiéndeme, me jode que pierda el Sporting, por supuesto que me jode. Pero tengo, no tengo la sensación. Es que no sé, no sé, como que se veía que no ibas a levantar esto. Tú, en cuanto te metieron ese gol, era como en plan de, bueno, que corra el reloj, porque no veo, o sea, no ves el equipo con, que digas tú, hostia, pues salieron, empezaron a empujar, empezaron a... No, no, fue como meter un pollo al horno y decir, tú, ¿cuánto queda? ¿40 minutos? Si te quedes pidiendo, dices tú, bueno, sé que dentro de 40 minutos el pollo al horno va a estar hecho. Y lo saco y me pido otra cosa. Pues eso, en vez de estar 40 minutos mirando para el pollo, tuve 40 minutos en directo mirando para el Sporting. Es que, nada, muy flojos, muy flojos. No, hoy no me transmitió el Sporting ese, esa chispa, no sé. Que no pasa absolutamente nada, vamos a centrarnos, esto es un golpe de realidad. El Sporting, tenemos que estar con los pies en la tierra, que nos vemos ahí arriba con el español y... Eh, les mentales. Eh, y todos queremos ver para arriba y queremos ver al Sporting en primera. Pero, segunda división es muy perra, segunda división es muy larga. Keep calm and enjoy. Próximo partido en casa, de lunes contra el Rayo Vallecano, sin Manu García que va convocado con la selección. Uff, va a ser un partido jodido. Ah, y que no se me olvide que hoy estrenamos tercera equipación. Una camiseta azul color mascarilla quirúrgica de estos mítiques que tenemos que usar todos ahora por la calle. En honor a todos los servicios médicos, que ahora mismo con lo del COVID, pues oye, sí que está de puta madre, eh, hacer ahí homenajes y apoyar y demás. Pero yo quiero ver cuánto porcentaje de las camisetas que se vendan de esos tan guapes azulines va donado para allá, ¿vale? Yo sí, ¿qué hiciste? Yo sí, el Sporting me dice, mira, sacamos esta camiseta, homenajear a los servicios médicos y de cada camiseta que se venda, un euro va a ir donado, pues, al hospital no sé qué, o va a ir donado al estudio de la vacuna de la Universidad de Cianyu para que luche contra el COVID, lo que quieras. Pero si no me dices eso, yo de verdad veo lo más como una campaña de marketing que como una campaña solidaria o apoyo o como queráis. Pero bueno, solo seré yo que soy muy mal pensado, no sé tú, eh, yo no sé. Ya te digo que no leí nada, eh, a lo mejor sí que hay verdad que cuando vas ahí a comprar la camiseta te pongo un 3% del importe total de estos 70 pavos que cuesta la camiseta, será donado a mascarillas sin fronteras, no sé. No me enrollo más, Peña, porque estamos además pecheando muy duro en Food Champions y todavía tengo que editar esto, cenar y ponerme a hacer directo de Food Champions en Twitch. Así que si te conectes hoy por la noche a Twitch, estaré por ahí, llorando. Menudo fin de semana de lloros, entre perder en Food Champions, la conexión del FIFA, el Sporting... Mañana dejadme la moza, tú, mañana tiradme la moza, ven, a todos más por culo, hombre, a llorar, a la llorería. Bueno, número 1, muchísimas gracias por ver el vídeo. Recordad, en Twitter e Instagram tenéis en mi perfil el sorteo de la PlayStation 5. Participad, participad porque es una buena ocasión, es una muy buena ocasión. Y no olvidéis el torneo, también, de FIFA 21. Que si te mola el FIFA y, coño, dices tú quiero ser campeón de Navarra, ¿vale? Pues vas y participes. Quiero ser campeón de Andalucía, pues vas y participes. Quiero ser campeón de Murcia, pues vas y participes. Y yo me piro a editar. Un abrazo, número 1, y enhorabuena a la afición de Mirandés y a José Alberto. Que, hostia, estaba vendando y esta semana aquí en Asturias estaba... Leí yo cositas ahí de mazazos y yo... La peña está muy caliente, la peña está muy confiada de que vamos a ganar a José Alberto. Y no, no ganamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!